Vamos a bailar Que te quiero linda flor, que te adoro bella flor Te digo en mi canto, porque sale de mi alma Te digo en mi canto, porque sale de mi alma Y te digo en mi tumba, muy alegre y bien jalao Vamos a bailar, ay mira como baila Suena la acordeón, también la guacharaca Y esa tropetita, con puro sabor Bom boys Música ¡Gracias! Que te quiero linda flor, que te adoro bella flor Te digo en mi canto, porque sale de mi alma Te digo en mi canto, porque sale de mi alma Y te digo en mi tumbao, muy alegre y bien jalao Vamos a bailar, ay mira como bailan Suena el acordeón, también la guacharaca El estilo progresivo del grupo Workstation ¡Gracias! Gracias por ver el video